Nosotros les estamos cumpliendo, íbamos en una buena marcha, pero pues como ustedes saben desde el día jueves hasta el día domingo con el tema del paro de los bolqueteros y las agresiones verbales, perdón, físicas y amenazas a que pues todo el parque automotor que estamos empleando se traumatizaron el desarrollo de los otros. Entonces, en cuanto a cuatro frentes de obra que ustedes tienen, que son piscinas, que es coliseo, que son pateaderos y obras de urbanismo complementarias, ¿cómo van? Como les acabamos de informar, vamos en todos los frentes de acuerdo a la programación. Vuelvo y te repito, esperamos que no se vuelvan a suscitar estas anomalías, estas agresiones, para que podamos cumplirle a los ciudadanereños, a la nación y a los deportes. De pronto, si no fueron los métodos idóneos, pero no considera usted que es una reclamación justa la que hicieron los bolqueteros al pedir que le den trabajo a ellos y no traigan gente y equipos de otras partes para algo que ellos pueden hacer acá, ¿o qué es lo que pasó? No, totalmente de acuerdo y te reitero, el compromiso de nosotros desde el comienzo fue emplear y acoger a toda la fuerza trabajadora de Ibagué, pero también estamos bajo unos presupuestos y unos parámetros y una normatividad que nos exige para contratar cualquiera de nuestros proveedores. En eso se le reiteró en la reunión que hubo el día jueves que ellos no cumplían la normatividad vigente en contratación y eso es importante que lo revisen y se le hizo saber al señor Osorio. ¿Algo más que preocupa y que se tocó en esta oportunidad en lo relacionado al avance de las obras? Ustedes han señalado que hasta el momento llevan un 2.5% adelantado. ¿Si se va a cumplir con los plazos estipulados? Vuelvo y te repito, hay una programación, la acabamos de reiterar, que vamos sobre esa programación, pero cualquier retraso de esta índole puede perjudicar el desarrollo de los otros. ¿Se nota en usted como cierta prevención o cierto inconformismo de pronto por algunos comentarios, algunas apreciaciones que se han hecho en las redes sociales hacia usted, hacia su persona, con este cuento del chatajero? A oídos necias, a palabras necias, a oídos sordos.